Tenemos una excelente noticia para la comunidad de Barranca Bermeja. La población de 16 a 39 años que presenten comorbilidades ya pueden acudir a los puntos de vacunación desde el día 6 de julio. No tienen necesidad de estar priorizados en el portal de MiVacuna, solamente presentando el documento de identidad y presentando certificado médico que avale una de estas patologías que se encuentran dentro del Plan Nacional de Vacunación pueden acceder a la vacuna que se encuentra disponible en los puntos autorizados del distrito. Recuerden que algunas de estas enfermedades es hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, pacientes que se encuentren en estos momentos candidatos para trasplante y muchas más. Recuerden que las vacunas salvan vidas.